¿Cuáles fueron los motivos, las desproligidades por parte de la empresa que organizaba? ¿Ustedes confiaron de buena fe en la organización de esta pretemporada de Miami que no pudo ser? Sí, tal cual, tal cual. Hace tres meses, más o menos, es el momento donde nosotros contratamos esta empresa. Independiente iba a tener un costo cero. Bueno, ya el último mes empezamos con algunos inconvenientes, porque ellos se encargaban de las visas, no pudieron encargarse. Nosotros, por intermedio de Néstor y Cristian, con el consulado de Estados Unidos, pudimos hacerle la visa a los chicos que faltaban, y después, a medida que pasaba el tiempo, iban surgiendo nuevos problemas. Hasta el día de ayer, el 31 de diciembre, que nos piden la plata para pagar el charter, porque no tenían la plata para pagar el charter, bueno, resolvimos ese tema, que en realidad nosotros le dijimos que no íbamos a pagar el charter, porque no era la condición. Ellos dijeron que habían solucionado ese tema, pero entre el 31 de diciembre y el 10 de diciembre pasaron mil cosas que íbamos solucionando y siempre apareció un problema nuevo. Hasta que nosotros mandamos una persona a Estados Unidos, fue a esta empresa, a Independiente iba a tener un costo cero. Bueno, ya el último mes empezamos con algunos inconvenientes, porque ellos se encargaban de las visas, no pudieron encargarse. Nosotros, por intermedio de Néstor y Cristian, con el consulado de Estados Unidos, pudimos hacerle la visa a los chicos que faltaban. Y después, a medida que pasaba el tiempo, iban surgiendo nuevos problemas. Hasta el día de ayer, el 31 de diciembre, que nos piden la plata para pagar el charter, porque no tenían la plata para pagar el charter, bueno, resolvimos ese tema, que en realidad nosotros le dijimos que no íbamos a pagar el charter, porque no era la condición. Ellos dijeron que habían solucionado ese tema, pero entre el 31 de diciembre y el 10 de diciembre, pasaron mil cosas que íbamos solucionando y siempre apareció un problema nuevo. Hasta que nosotros mandamos una persona a Estados Unidos. ¡Gracias!